La señal está en el cielo. Sky, News Corp, DCI, Globo y Grupo Televisa. Las empresas líderes de comunicación en el mundo lo hicieron pensando solo en un par de cosas. Tus ojos. Sky, una televisión con posibilidades infinitas. Estés donde estés, recibirás la imagen más pura en más de 100 canales con calidad digital en Naughty Video. Programación exclusiva en español e inglés. Más allá de lo que hay en la Tierra. Por eso, no te vayas con lo primero que veas. Espera a Sky. Pon tus ojos en lo más alto.